Bienvenidos un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Hoy una receta súper fácil, riquísima y que estoy seguro que te va a encantar. Voy a hacer unos hot cakes, unos pancakes, unas tortitas de chocolate que son una auténtica delicia. ¿Quieres ver cómo lo hago? Vamos a ver. Arrancamos con los ingredientes. Mira, para hacer 6 tortitas vamos a necesitar un huevo, un huevo mediano, aceite de oliva, cantidad, una media cucharada, dos cucharadas de azúcar, azúcar común. También extracto de vainilla, una cucharadita de extracto de vainilla, leche, una taza, va a necesitar de leche, puede ser entera o también puede usar desnatada. Harina de trigo, harina común, que de esto vamos a necesitar 180 gramos. Cacao, cacao amargo, cacao puro, 20 gramos. Levadura en polvo, una cucharada solamente necesita. Una buena pizca de sal y para la ganache, para luego cubrir nuestras tortitas vamos a usar nata para montar y chocolate, nata o crema, como lo llamen en tu país. Arrancamos con la receta, muy muy fácil, ya verás. Primero, vamos a cascar un huevo y lo vamos a poner en un bowl. Solamente un huevo necesitamos para esta receta. Ahora le vamos a añadir las dos cucharadas que te he dicho antes de azúcar. Igualmente, acuérdate que al final del vídeo, como en toda la receta, te voy a dejar los ingredientes y abajo en la descripción también los tienes. Y una vez que ponemos el azúcar sobre el huevo, acuérdate, siempre hacemos lo mismo, no nos despistamos, le damos una buena batida porque, de no ser así, si lo dejamos mucho rato, corremos el riesgo de que coagulara el huevo por acción del azúcar. Así que, mezcladita y ahora añadimos el aceite de oliva, como te he dicho antes, media cucharada, también la cucharadita de extracto de vainilla que le va a dar muchísimo sabor, muy rico, y le vamos a añadir el último de los húmedos, que va a ser la taza de leche. Mezclamos todo bien y mientras que yo me quedo aquí mezclando, te recuerdo una cosa muy importante para todas las recetas, que te suscribas al canal, el botoncito de aquí abajo y le des a la campanita que me ayuda muchísimo, porque así YouTube te va a avisar cada vez que subo un vídeo que estoy subiendo infinidad de recetas, martes, jueves, sábados, recetas saladas, dulces, panes, pizzas, que bueno, que espero que te encanten todas y que las compartas también, que me ayuda muchísimo. Y una vez que lo tenemos bien mezclado, vamos con los secos. Primero, harina de trigo, luego vamos a poner el polvo para hornear, la cucharada que te dije antes del polvo para hornear, la buena pizca de sal, que si quieres medirlo con cucharaditas de estas medidoras, pues sería como un cuarto de cucharadita. Y por último, los 20 gramos de cacao. Una vez que lo tenemos todo en nuestro colador, en nuestro tamiz, le damos una buena tamizada, fíjate como estoy haciendo yo aquí. Y de esta manera nos evitamos que pueda haber cualquier grumo que se nos quede en la mezcla posterior. Ya lo tenemos y ahora lo vamos a mezclar. Esta es una receta muy sencilla que no necesitamos prácticamente nada más que un bowl, una espátula y poco más. Yo ahora, una vez que ya lo tenga, así más o menos, voy a meter la varilla de mano. Puedes hacerlo con las varillas eléctricas también para que sea más sencillo, pero la verdad que no hace falta ninguna. En dos o tres minutitos vas a conseguir esta textura. Si te fijas que tu mezcla quedará un poquito más espesa, puede ser también porque todas las harinas no absorben de la misma forma los líquidos. Así que le pones una gotita más de leche y listo. Una vez que lo tienes directamente sin reposo ni nada, ponemos a la sartén un poquito de aceite y lo extendemos muy muy bien. No queremos que quede una capa de aceite, simplemente levemente pintado para que no se pegue. Usamos una sartén de este tipo antiadherente y va a ser muy muy sencillo. La cantidad que tú quieras poner para cada tortita, depende del tamaño en la que quieras hacer. Fuego medio, medio, alto, controlándolo todo el rato y fíjate, cuando empiecen a salir estos ojitos y cambia ya un poco de color, le damos la vuelta. Eso ha sido una cámara rápida, evidentemente van a tardar alrededor de un minuto o así, depende también la temperatura en la que lo ponga. Le damos la vuelta y acabamos de cocinarlo. Por el otro lado, pues también un minuto, un minutito y medio. Una vez que lo tenemos, fíjate. Nos lo llevamos a un plato y bueno, continúa haciendo tortita. Yo antes de continuar, quiero abrir esta para que veas cómo queda por dentro. No me he esperado ni un segundo, está totalmente caliente todavía, pero para que veas qué tal queda. Es perfecta, es muy muy esponjosa. Es una receta muy rápida de hacer, perfecta para cualquier día de la semana en realidad. Y si no viste la receta de las tortitas tradicionales, también la tengo hecha en el canal, que te la voy a dejar aquí para que vaya ahora y la vea, que estoy seguro que también te va a encantar. Pero aquí no acaba la receta. Una vez que tenemos, como te he dicho antes, salen seis, aquí tengo cinco y la que me he comido antes para enseñarte cómo quedaba por dentro. Voy a preparar una ganache de chocolate, muy fácil. Voy a poner 100 mililitros de nata o crema de leche o nata para montar, como quiera que lo llame. Y 100 gramos de chocolate. Yo voy a usar chocolate negro en este caso. Puedes usar el chocolate que tengas, el chocolate que más te guste, el que prefieras. Misma cantidad de nata o de crema de leche y de chocolate. Ponemos todo nuestro chocolate partido en un bowl y añadimos la nata sobre este bien caliente. En el momento que empieza a querer ponerse a hervir la nata, apagamos el fuego y nos la llevamos al bowl. En este momento no desesperes porque muy, muy rápidamente va a ir cambiando totalmente la textura. No, no te impacientes y lo metas en el microondas para que se caliente antes ni nada. Fíjate, yo aquí he puesto una cámara rápida, pero si te das cuenta, es muy, muy rápido el tiempo en el que se nos disuelve todo nuestro chocolate. Y tenemos una crema, una cremita, una ganache de chocolate súper sencilla, rapidísima y riquísima. Y ahora, para acabarlo, le vamos a dar este baño. Y bueno, me voy a callar un poquito para que veamos esta imagen increíble. No me dirás que no dan ganas de comerse esta torre de tortitas, de hot cake, de pancake, como quiera que lo llame, porque son deliciosos. Y bueno, como siempre, aquí tienes la receta para que pauses, copias y no te olvides, abajo en la descripción también la tienes. Tus tortitas listas para disfrutar. Estoy segurísimo que te van a encantar. Hazla y me dejas en comentarios qué tal te quedaron. Y como siempre te digo, si te gustó el vídeo, manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada de eso, un beso y hasta la próxima.